Hola, Claudia. Hola. ¿Qué haces? Tengo mucha sed. ¿Qué estás tomando? Pues leche. Bueno, pues yo acabo de llegar, ¿sabes de dónde vengo? ¿De dónde? Pues hemos ido colneando a buscar el correo. ¡Guau! Mirad cuánto correo que tenemos. ¡Guau! Sorpresas divertidas. Hola, ¿cuánto nos quieren los superfans? Mira qué montón de cartas. Tengo muchas ganas de abrirlas. Pues sí, Neala, nos quieren muchísimo. Y vamos ya a abrirlas todas. Bueno, Neala, ¿pero has visto también esta tacita tan bonita que tiene Claudia? Si sois todos vosotros. ¡Ahí va! Sí, somos granadurines. ¡Pero qué pasada! Pues sí, es súper chula. Y además aquí está el logo de sorpresas. A Claudia le encanta. Bueno, siempre se toma su tacita de leche aquí. Y en esta leche yo veo un pelín, un pelín de cacao. ¡Ups! Bueno, pues así que hoy toca un vídeo de... ¡Fanny Mail! ¡Fanny! ¡Muy Fanny! ¡Ah! ¡Fanny Mail! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué divertidas que sois! Venga, vamos a sacar este tan grandote que veo por aquí. Algunos son de hace mucho tiempo estos paquetitos, ¿vale? Y es que no nos da tiempo a abrir todas, todas las cartas en vídeo. Pero os aseguro que las que mandáis y no salen en vídeo las abrimos igualmente todas, Claudia y yo, y las vemos. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Y a Claudia le encanta. Neala, ¿a dónde te quieres poner, cielo? ¡Ay, no sé, no sé! ¡Qué nervios! ¡Lo he abierto! ¡Guau! ¡Qué súper sobre! Oye, este sobre... a nombre de Lindea y Ben. Y viene de muy, muy lejos. Viene de... ¡De México! ¡De México, sí! Otra vez el sobre aquí. Este ya es el sobre hecho por... por ella, ¿eh? Por la superfan que nos lo manda. Se nota un montón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la, la! ¡Guau! ¡Cuántas cositas! ¡Mirad, regalitos! ¡Qué cosas tan bonitas nos matéis! ¡Oh, mira! ¡Es de Toyo Story! ¡El gancho! Y esta carta nos la manda Isabel. Vamos, ¿la lees tú, Claudia? Sí. Yo voy a leer una notita que nos ha dejado su mamá. Pero le hace reír mucho. Es que Isabel nos ha preparado una carta muy bonita, donde nos explica que le encanta Ben Baby Genio, que ella lo describe como Baby Genio. Y además, la mamá nos cuenta que Isabel tiene 5 añitos, aquí nos lo cuenta, y que sería súper, súper especial para ella que la pudiéramos responder de alguna forma. Así que, ¿qué mejor que con este vídeo, no? Así que espero que estés viendo este vídeo, Isabel, y te mando un besito enorme. ¡Y yo también! Aquí tengo algo muy especial que ya abrimos, ya lo abrimos, pero lo he metido aquí de nuevo, porque es algo súper bonito, mirad. Es un cuento que nos mandaron, y como yo no sabía que era fan mail en realidad, abrí el sobre, y entonces le dimos la dedicatoria, y la mamá de la niña que quería mandarnos el cuento, nos escribió por privado, y nos dijo, le haría muchísima ilusión que lo sacaréis en un vídeo fan mail, y eso estamos haciendo, porque además es un cuento muy bonito. Se llama Cierra los ojos, Ona, es del Raquel Piñero, bueno, Claudia se lo leyó enterito el primer día. Para Nuria, para que siempre recuerde que la felicidad está a su alcance, en cada momento, en las pequeñas cosas de la vida, tan solo hay que parar un instante para disfrutarlas y apreciarlas con más intensidad, cerrar los ojos y respirar. Un beso de mamá rana, Raquel Piñero. Un beso de Ona, Daniela Peña, que ella es la que quiere mandarnos el cuento, ¿verdad que bonito? Bueno, ahora vamos a seguir abriendo el fan mail, en buena compañía, ¿verdad que sí? Este cuento seguro que le gusta a Cález, ¿le vas a contar un poco de qué va, Claudia? Sí, pues mira, va de que Ona, la ranita, se tiene que ir a dormir, pero le hace miedo la oscuridad, y entonces su mamá le dice, Cierra los ojos y piensa en lo que quieras. Pues yo conozco a alguien que pueda ayudar a quien tenga miedo en la oscuridad. ¿Ah, sí? ¿Y quién? Pues Malik, ahí le brilla el pelo, y además como es el hijo del viento, se lleva las pesadillas con el aire. Ah, claro, es verdad. Nosotras seguimos abriendo super fan mail que tenemos por aquí. Yo voy a abrir una cartita a la vez, viene de Alicante, de Itzae Hernández. ¡Pegatina! Bebé, esto no se come. ¡Ay, dibujito de la playa, qué bonito, mira! ¡Ay, qué bien para el veranito! Mira, qué dibujo tan chulo. Hola, me encanta vuestro canal, un beso, hasta el próximo vídeo de parte de Itzae, ¡qué bien! Y aquí dice, ábrelo en un vídeo, te amo con todo mi corazón. ¡Mirad, qué cosita llena, una bolsita llena de cosas! ¡Venga, ábrelas, Claudia! ¡Qué bonito! Yo voy a seguir abriendo otras cartas, ¿vale? Por cierto, siempre guardamos todas, todas las cartas que nos mandáis. Oh, mira, dice, para Claudia, Ben Lindea, Leo, Neala, Neil, Carles y para Sorpresas Divertidas y... Petra, Malik, a mí nos gustan todos. Y Nuria. De Carla. ¡Qué guay! Hola, Nuria. ¡El Ferrari de Ben! ¡Oh! Soy Carla y me encanta Ben. Es mi favorito, Claudia, es muy graciosa. Pero qué bonita postal, Carla, oye. Un Ferrari de Ben. Un besito, Carla. Mira, yo he abierto una carta. Por aquí tengo unas pegatinas que son de otra niña. Nos manda una cartita muy bonita. Hola, me llamo Rebeca. Tengo ocho años, como tú. Me encantan tus vídeos de sorpresas divertidas. Ben es muy gracioso y Lindea es muy tierna. Yo le voy a pedir a los Reyes Magos una bebé Anu. Veo en tu canal que es muy divertido jugar con ella. ¡Qué dibujito tan bonito! Y viene todo con pegatinas, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! Claudia, Nuria, Lindea y Ben. ¿Cuál es tu color favorito? Linde y Ben. ¿Cómo conseguiste a Anu? Merche de Cocorrebor nos mandó a Anu. ¿Cuántos años tiene Claudia? Ocho. ¿Cuál película es tu favorita? Beca y Bestia. Rebeca de México. Muchísimas gracias. Un besito. Oye, hacemos una pregunta en Instagram para que puedan, como aquí en YouTube no pueden responder. ¿Sabéis cuál es el peluche favorito de Carles? Vamos a por otra cartita. Venga. Una tú, una yo. Es de Yanira, de Barcelona. Yo me quedo esta que es de... No se sabe. Viene sin repitente, qué misterio. ¡Ay, mira! Nos ha mandado una foto. Es una foto de las bebés reborn de esta niña que nos manda... ¡Ay, qué bonita! ...la cartita. Se llaman Laia y Paula. ¡Qué bonitas! Hola, Nuria. Somos Claudia y Julia. O Julia. Y estos días hemos descubierto tu canal Sorpresas Divertidas, que nos gusta un montón. Nos encanta la idea y también Ben. Ay, Anu también es muy bonita. Nos encanta. Se parece mucho a un bebé de verdad. Y su nuevo look le queda muy bien. Muchos besos desde Girona. Claudia y Julia. Os quiero mucho. Nuria, Claudia, Anu y Nea Ben. Y los cuatro nadurines. Y ha hecho unas cartitas. Nos ha escrito partes del cuerpo, pero escritas en catalán. Nars, que es nariz. Brazos. Son brazos. Cap. Es el cap. La cabeza. Muy bien. Es verdad. Podríamos tener una muñequita que se llama Silla. Mira. Pero de momento te mando un besito enorme. Ay, que sí. Esta nos la manda Irene García de Zaragoza. Hola, chicas. Me encantan vuestros vídeos. Con Lindea, Ben, Carlitos y Anu. Y Leo. Me llamo Daniela Ortega Altenir. Y tengo nueve años. Sorpresas divertidas. Me encanta. Vivo en Par... Pastro. Os quiero. Qué bonita. Pues un besito para ti, Daniela. Muchísimas gracias por la postal. Y ahora vamos a leer esta cartita que viene con un dibujo de una LOL. Hola, Nuria. Sé que nunca te mando nada. Me llamo Irene y tengo seis años. Claudia es súper graciosa. Neala es súper guapa. Ay, muchas gracias, Irene. Me gustaría que me saludaras. Por supuesto que si Irene es que te mereces un saludo y un besito enorme. Además nos ha mandado pulseritas, Claudia, de las que a ti te gustan. Aquí un dibujito. Y esto es para que lo pinte Claudia. Le encanta. Vamos. ¡Guau! ¡Ay, mira! Una ballinita. Qué regalitos tan bonitos nos hacéis, de verdad, ¿eh? Hola, Nuria. Me encantaría conocerte. Y Ben es muy gracioso. Es que todas decís lo mismo. Yo no entiendo. ¿Por qué será tan gracioso Ben? ¡Ay, va! ¡Prima! 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 Lo no sé. Veo todos los días tus vídeos. Muchas gracias, Sara. Es un encanto y te mando un besito enorme. Buenos días, Nuria. Me llamo Omar. Tengo casi nueve años. Me encantan tus vídeos. Sobre todo cuando sale Lindea y Ben. Ben es muy gracioso. Y Lindea muy cariñosa. Muchas gracias por estos vídeos tan divertidos. ¡Muchos besitos! Irene de Mijas, Málaga. Yo mientras voy a abrir una cartita que tengo por aquí. De parte de Yadili. ¡Ay, viene de Estados Unidos! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, quién pone Claudio! ¿Qué pasa? ¿Pero qué es? Pinta uñas. ¿Te pinto las uñas después? ¡A mí también, por fin! ¡A mí también! ¡Ah, sí, claro! ¡Y a ti también! Hola, Nuria. Me llamo Irene. Tengo nueve años. Y eres mi youtuber favorito. Tengo tres bebés Reborn. Abril, Lucía y Dani. Y hace poco me compré a Neala. ¿Me recomendarías ser youtuber? ¡Ah, pues claro que sí, Irene! Ser youtuber es súper divertido. No deja de ser un trabajo, pero es muy divertido. Y eso sí, hagas lo que hagas siempre que sea algo que te haga feliz. ¡Saluditos y muchos besitos, Irene! Vale, voy a leer la cartita de... Que nos viene desde Estados Unidos. ¡Sorpresas divertidas! ¿Cómo puedo seguirte? ¡Suscribirse! ¡Suscribirse! No, no, ya acabamos. Yo me llamo Sara y vivo en España. En Logroño tengo siete años. Sorpresas divertidas. ¿Cómo comprar a Neala? Súper fácil. Está en la página web sorpresasdivertidas.com. Es nuestra página web y tienda online. Donde puedes encontrar a todos los nadurines y más cosas. Muchas cosas divertidas. ¡Sara, bonita! Pues mira, espero que un besito enorme dedicado en este vídeo te sea un buen regalo. Bueno, y vamos a abrir el último paquetito. Que es de Florencia Muñoz. ¡Viene de Chile! ¡Sirof, sirof! ¡Uh! ¡Por fin! ¡Mira qué cajita más bonita! Vamos a ver... ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Un dinosaurio! Para de... Para lindea. ¡Qué paquetito! No se come. ¿Qué dice la cartita? Siete años. Hola, me llamo Florencia. ¡Qué bonito! Mirad, pedazo de dibujo. Para de... Te quiero. Florencia, un súper dibujo nos has hecho, ¿eh? Bueno, dos. Te mandamos un beso muy grande. Con tu paquetito cerramos este fan mail. Bueno, y llegó el momento de usar este tinto. Mirad, tan bonito. ¡Ay, va! Yo nunca me he pintado las uñas. Seguro que te gustará, Neala. Venga, a ver. Trae la manita. Venga, te toca, pequeña. Yo también quiero una de cada color, como Claudia. Vale. Mirad, mirad qué bonitas me han quedado. Ya ves, Neala. Te han quedado preciosas. Y a juego con tu vestidito. Claudia, ahora vamos a ir iguales. Sí. Toma, toma. Bueno, chicos, hasta aquí un súper vídeo de fan mail que nos ha encantado. Y hay muchas más cartas, de verdad. Yo sé que hay muchos de vosotros que estáis esperando. Y mi carta, y mi carta. Si no ha salido en este vídeo, puede que salga en el siguiente. O puede que ya la hayamos abierto. Que esto también pasa, ¿eh? Abrimos algunas en privado. Así que ya desde aquí te mandamos muchísimos besitos. Solo por esta intención tan bonita que tenéis. Y porque sois los mejores fans de todo YouTube. ¿Sí o no? Sí. Os mandamos un beso gigante y un abrazo muy, muy fuerte. Hasta el próximo vídeo. Adiós, adiós. Mira qué bonito. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Na, ni, na, ni, na, ni, na, ni. Na, ni, na, na, na. Oh, tu, tu. Quiero ser como tú. ¿Qué? Bueno chicos, tú también quieres pintarte las uñas, pero es que eres muy pequeñito. ¿Sabéis a quién le gustan mucho estos vídeos? A Susana. ¿Sabes quién es Susana? La que dice los vídeos. A ella le encanta, le encanta esto de las cartitas. Ya puedes descargarte gratis la aplicación de los nadurines. Y ven a conocerlos en la página web sorpresasdivertidas.com Recuerda, juega y mima el planeta.